Según el Observatorio de Fenómenos Naturales OFENA, se pronostican lluvias el fin de semana en el territorio nacional, como parte de los fenómenos naturales de la temporada que de algún modo estarán afectando el territorio nacional. Tenemos otra onda tropical acercándose al Caribe Central, hacia el Caribe de Centroamérica, tenemos otra onda tropical de las Antillas Menores hacia el Caribe Central y otra onda tropical del Atlántico hacia las Antillas Menores para el día de hoy. La onda tropical número 14 sigue circulando frente a las costas de México. Tenemos siempre el sistema de baja presión entre Panamá y Colombia, otra onda tropical circulando sobre la parte del Caribe, afectando Cuba y afectando Jamaica y recorriendo hacia el Caribe de Centroamérica. Otra onda tropical del Caribe Central hacia el Caribe de Centroamérica y otra onda tropical del Atlántico hacia las Antillas Menores para el día de mañana 24. Pues mantenemos siempre la circulación de la onda tropical número 14 acercándose hacia el Caribe de Centroamérica. El sistema de baja presión localizado siempre en la zona sureste de Centroamérica y mantenemos otras dos zonas tropicales adelante de las Antillas Menores con dirección hacia el Caribe de Centroamérica. El día de hoy 23 mantenemos un sistema de baja presión localizado en el sureste de Nicaragua que estará ingresando generando algunas condiciones de lluvia para en horas de la tarde en la mayoría de las franjas del Caribe. Para el día de mañana asado mantenemos también que este sistema de baja presión estará circulando sobre el territorio generando algunas condiciones de lluvia siempre en la zona del Caribe para en horas de la mañana y la noche. Para el día lunes mantenemos también la formación de este sistema de baja presión que estará sí afectando la mayoría el día lunes a casi la mayoría de todo el territorio nacional. El día martes mantenemos también condiciones de algunas afectaciones de estos sistemas de baja presión como también acercamientos de ondas tropicales como la número 15, la número 16. Con respecto a los vientos se registrarán velocidades entre 65 a 70 kilómetros por hora, siendo la zona centro y pacífico las más afectadas. Velocidades de viento estarán promedio de 65 kilómetros desde Ocotar hacia la zona de Juigalpa, Chontale y de Managua hacia Rivas que se mantendrán pues con bastantes velocidades de viento durante el transcurso del día ocasionalmente. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.